Sabes mi amor, todo lo que hago, lo hago por ti, te amo Y que vive el amor Es el sentimiento sincero de Robert Crispin Pense El dulce Porque él sigue siendo tu cariñosito del sur Para JKR Studios Y mi casón mix producciones Desde que te vieron mis ojos No puedo vivir siempre Eres la chica más bonita Que llegó aquí en mi pecho Que llegó aquí en mi pecho Te apareces a una rosa Ojitos de Capulet Toma mis manos, vámonos lejos Quiero vivir siempre a tu lado Quiero vivir junto con ti Ay cariño mío Toma mis manos Vámonos lejos Para hacer nuestras vidas Ella y tú Ella y tú Etermanente Oye dulce Desde que te vieron mis ojos No puedo vivir tranquilo No puedo vivir tranquilo No puedo vivir tranquilo Ay chica bonita de mi vida A ti solita yo te quiero A ti solita yo te amo Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Bonita de lindos ojos Esa mirada y esa sonrisa Me robaste ese corazón Me robaste ese corazón En cada flor de ella le di En solo tu nombre yo escribiré Eres mi novela de amor Junto a tu lado yo viviré En cada flor de ella le di En solo tu nombre yo escribiré Eres mi novela de amor Junto a tu lado yo viviré Ella para ti Tú para ella Amor eterno Así Rompe esos cuelos Y un bacheco Dale que dale Dale que dale Dale que dale Delirios De amor Que se baila Te hace gozar Te hace fascinar Así, así Toda la noche Dale Oρη Salud Cancio Uoban, Quinto, y esposa Dr. Felicich Sus hijos pessoal Lashly Y Am Winde Y ahí están La Solteritas Olimpia, Cerrón y Nelly, Cerrón ¡Sí, Caínas! ¡Juancaínas! ¡Qué bonita! ¡Sí, Caínas! ¡Y que cante! ¡Tu cariñocito del sur! ¡Ruber! ¡Ruber el dulce! ¡Arriba Cusco! ¡A tu padre, a tu madre! ¡Logro separarnos! ¡A tu padre, a tu madre! ¡A tu padre, a tu madre! ¡A tu madre, 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 a tu madre! ¡No me dejes solo! ¡Solo muy solito! ¡No me dejes solo! ¡Solo muy solito! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡Yo quería sin ti! ¡No podré vivir! ¡No! ¡No! ¡Por culpa de la pobreza! ¡Esa mujer interesada se dejó! ¡Mal aconsejada por su padre! ¡Por su madre! ¿Cuál será mi vida? ¿Qué será mi suerte? ¿Cuál será mi vida? ¿Qué será mi suerte? ¡Maldigo el momento! ¡Dónde verte amar! ¡Maldigo el momento! ¡Dónde verte amar! ¡Eso sí! ¡No me dejes solo! ¡Solo sin tu amor! ¡No me dejes solo! ¡Solo sin tu amor! ¡Solo me quedaré! ¡Tri te padeciendo! ¡Solo me quedaré! ¡Tri te padeciendo! ¡Chora! ¡Chora! Si por tu culpa yo me muero La culpable serás tú Entonces ya no estará El aborrecido ya no estará Si por tu culpa yo me muero La culpable serás tú Entonces ya no estaré El aborrecido ya no estará ¡JR estudios! ¡Juvenal Muñoz Centeno! ¡Josué Muñoz Centeno! ¡Jusco Parú! 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 ¡Pues que aquí Tvorongra, ¡Injericiente Juan Cayo! ¡ vamos Rode ¡Dale Rode! ¡Así! ¡Y el grupo! ¡Los Delirios del Amor! Por cosas del destino Una gitana De casualidad en una cantina al observarme dijo Que mi vida estaba atrasado por el sufrimiento y las penas Y yo le dije Gitana Amiga mía ¿Cómo puedo revertir mi destino? Si aún no es posible poder encontrar el camino de la felicidad ¡Que lo dice! ¡Rober! ¡El dulce! ¡Tu cariñosito del sur! Una gitana en las canteñas me dijo Viendo mi rostro, mis manos Que mi vida está marcado para sufrir, para llorar Una gitana en las canteñas me dijo Viendo mi rostro, mis manos Que mi vida está marcado para sufrir, para llorar Gitanita, gitanita Pregúntale al cigarro Si ella me ama, si ella me ama Aunque me muera de pena Quiero saber, quiero saber Porque la sigo amando más que ayer Porque la sigo amando más que ayer Dime la verdad ¡Citanita! Que me muera de pena ¿Por qué la sigo amando? ¿Por qué la sigo queriendo? Dime la verdad Así es la vida, así es la vida Una gitana en las cantinas me dijo Diendo a mi reto a mis manos que mi vida está marcado para sufrir, para llorar Una gitana en las cantinas me dijo Diendo a mi reto a mis manos que mi vida está marcado para sufrir, para llorar Gitanita, gitanita, pregúntale al cigarro, se me ama, se me ama Aunque me muera de pena quiero saber, quiero saber Porque la sigo amando más que ayer Porque la sigo amando más que ayer Gitanita, gitanita, demuéstrame mi camino Ya no quiero andar llorando, por un amor que no me ama Gitanita, gitanita, demuéstrame mi camino Ya no quiero andar llorando, por un amor traicionero Siempre adelante, el grupo Delirios, delirios Delirios del amor Para vayas, para gozar Robert Crispin Ponce El dulce Sí señor Para ti Meli y Moreno también Nos vemos en Ancas Rita Reina, Leandro Carillo Por tumba Por tumba Ciudai Carijón de Huayra Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Que bonito Y que vive en amor Es el sentimiento sincero De Robert Crispin Ponce El dulce ¡Nos vemos en Ancas Encuentro! El dulce